Ojetos negros y chinos, cuánto me han apasionado No pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado Recuerda cuando pusiste tus manos junto a las mías Que llorando me dijiste que nunca me olvidaría Tú me juraste chinita que nunca me cambiaría Fue lo primero que hiciste por tomar la compañía Esas malas compañías no te las puedo quitar Mira que si no las lejas te van a perjudicar Del cielo cae un pañuelo con tres hojas de narcis Ay cuánto me martirizan el mirar de dos ojitos Y estos versitos que canto tienen versos de virtud Para los que estén presentes de los santos a su salud Música Música Anoche estuve llorando corazón entera Pensando que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Como sufrir Como sufrir mi pecho Por Dios no hay derecho Que tus días así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Música Anoche estuve llorando corazón entera Pensando en ti vida mía Pensando en ti vida mía El nuevo día me sorprendió Música Después me quedé dormido Y en este sueño Y en este sueño Y en este sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto y murió el dolor Música Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tus días así Música Música Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Música 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 Como haré pa olvidar ese amor Que me queme el alma Música Como haré pa olvidar el dolor Que me da la ingrata Música Yo quisiera que fuera de piedra Mi vida y mi alma Música Música Pero más se mete en el fondo de mi corazón Música Te cruzaste en mi vida bohemia Como mala sombra Música Y te quise por mi mala suerte Con adoración Música 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 Yo no sé que me diste en tus besos Que te quiero tanto Música Música Yo no sé si es amor o es castigo Castigo de Dios Música Solo sé que te llevo clavada Como puñalada Como puñalada Puñalada Que le diste un día A mi corazón Música Música Yo no sé que me diste en tus besos Que te quiero tanto Música Yo no sé si es amor o es castigo 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 de Dios Música Música Solo sé que te llevo clavada Como puñalada 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 Que le diste un día A mi corazón Música Música Ay de mí No sé ni lo que voy a hacer Música Música Me encuentro tan solo y tan triste Por el amor de una mujer Música Esa mujer Que tanto la adoro yo Se fue para siempre muy lejos Y nunca jamás Música Yo me emborracho señor Porque traigo desesperación Te aseguro que la quiero tanto Música Que estoy loco por favor Música Ay de mí No sé ni lo que voy a hacer No sé ni lo que voy a hacer Me encuentro tan solo y tan triste Por el amor de una mujer Música Esa mujer Esa mujer Que tanto la adoro yo Música El belvino me hace recordarla Y me pongo a llorar por su amor Música 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 ¿Qué tal si te vas conmigo? Aunque sea una temporada Música Ya me contaron el chisme Ya me contaron el chisme De que tu fuiste casada Por eso no te preocupes Por eso no te preocupes A mi no me importa nada Música Si tus padres me se oponen A que tu seas mi querida Dicen que males y vicios No duran toda la vida Vámonos fieta del alma Tú serás mi consentida Música Yo ya no quiero esperarme Porque no te vas conmigo Al cabo que si me quieres Formaremos nuestro nido No le hace que tus parientes No te quieran ver conmigo Música Música Tú eres la más consentida Tú eres la más consentida Música Que ya me vas a olvidar Música Mejor prefiero la muerte Que dejarte yo de amar Música Ese vestidito negro Dime quién te lo compró Música Anda de luto mi chapa Música Música Sin haberme muerto yo Música Música La carta que te mandé Música Ya tendrás quien te la lea Música Una amiga de confianza Que te diga Que te diga Que te diga Lo que sea Música Esa amiga de confianza, mándame de si tiene él, para mandarle una carta con las letras al revés. La carta que te mandé, puritos gorros de cuero, no le eches la culpa a nadie, son lágrimas que cayeron, ya con esta me despido. Paseándome en mi barquita, ya le canté su canción a mi amada Morenita. Por la sierra de Fresnillo, cerca del ojo del agua, se habla de una parecida. Que por las noches de luna, ronda cantando su suerte, que hoy se pregona en corrido. La historia que aquí se cuenta, tuvo lugar no hace tiempo, por culpa de una matrera. Que por ser la más bonita, y por sus malas entrañas, se convirtió en traicionera. Le apodaban la coyota, porque a los hombres tanteaba. Con sus amores jugaba, y luego los despreciaba. El alma de Casimiro, que por creer que era buena, se lo quebraron de un tiro. Fíjate bien, Casimiro, no la tomes por esposa. Ya no es la que tú soñabas, los huracanes del tiempo, han deshojado esa rosa. Si supieras lo que siento, cuando me acuerdo de ti. Parece que veo tu imagen, cuando me acuesto a dormir. Pero eres algo prohibido, yo debo pensar en ti. Yo sé que mal dice adiós, porque me castiga así. Porque en verdad yo la amo, por mí no la miro sufrir. Señor, si ese es mi destino, no importa amor y por ti. Señor, mandame un consuelo, si quieres verme feliz. Puedes hacer que me ame, y se acabe mi sufrir. Y si yo me vuelvo loco, te voy a culpar a ti. Música 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 La primer noche de mayo, soñé que estaba en tus brazos. Música 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 En tu casa lo supieron, tu mamá lo malició. Música 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 y he perdido la esperanza de estar juntitos los dos. Año del ochenta y cinco, aquí les voy a cantar lo que le pasó a un amigo, al señor Pedro Tera. El muy chiflao se enamora de la buscona de Juana, lo dejo bien exprimido, le bajo toda la lana. Terán llevaba a Juanita a su rancho ganadero, Juanita muy amosada, nomás buscaba el dinero. Se la presenta rurales, amigos y judiciales, decía que era virgencita que iba rumbo a los altares. Pedro Terán abandona a su querida mujer, va a casarte con Juanita, la dueña de su querer. Le puso su apartamento, aquel nidito de amor, pero todo tiene un fin, Juanita lo abandonó. Le estafo un millón de pesos, ganado también su rancho, Juanita no lo quería, al que quería era Pancho. Pedrito la fue a buscar, pa' que volviera con él, pero todo le dijeron y se descubrió el pastel. Terán le da seis cortadas, con un tranchete de gancho, Juanita sonriendo dijo, ay me despides de Pancho. En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra, y cantando un buen corrido se los voy a demostrar. He marcado en los violines de María Chicaliciente y amparado por un traje. Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza. Con canciones yo revelo la nobleza y el valor. Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza, porque yo soy mexicana. Y soy puro corazón. Con canciones y tequila me la paso sin llorar, y aunque tengo el alma herida, nunca me hayan abatida. Me cuesta más, me cerra acá. Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera, y por eso hasta las penas yo las hago una canción. Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas, reflejando el alma brava. Con canciones y tequila me la paso sin llorar, y aunque tengo el alma herida, nunca me hayan abatida. Pues a más, me cerra acá. Tú eres la más consentida. Mejor prefiero la muerte que dejarte yo de amar. Ese vestidito negro, dime quién te lo compró. Oh, anda de luto mi chapa, sin haberme muerto yo. La carta que te mandé, ya tendrás quien te la lea, una amiga de confianza, que te diga lo que sea. Esa mirada es confianza. Esa mirada es confianza. Mándame de si tienes, para mandarle una carta con las letras al revés. La carta que te mandé, la carta que te mandé, la carta que te mandé. Muritos, gorros y escueros, no le eches la culpa a nadie, son lágrimas que callero. Ya con esta me despido, paseándome en mi barquita, ya le canté su canción a mi amada Morenita. La carta que te mandé, la carta que te mandé, la carta que te mandé. Loco, sin tu amor no puedo vivir, loco por tu amor me voy a morir. Porque sin razón me niegas tu amor, porque eres así con mi corazón. Porque sin razón me niegas tu amor, porque eres así con mi corazón. Solo al recordar tu tierno besar, me pongo a sufrir, me pongo a llorar. Porque sin razón me niegas tu amor, muero por tu amor, vuelve junto a mí. Loco, sin tu amor no puedo vivir, loco por tu amor me voy a morir. Porque sin razón me niegas tu amor, porque eres así con mi corazón. Porque sin razón me niegas tu amor, porque eres así con mi corazón. Solo al recordar tu tierno besar, me pongo a sufrir, me pongo a llorar. Porque sin razón me niegas tu amor, porque eres así con mi corazón. Porque sin razón me niegas tu amor, muero por tu amor, vuelve junto a mí. Porque sin razón me niegas tu amor, porque eres así con mi corazón. Porque sin razón me niegas tu amor, muero por tu amor, vuelve junto a mí. Porque sin razón me niegas tu amor, vuelve junto a mí. Como haré para olvidar, no te quiero recordar. Y ya no puedo olvidarte, ya no quiero recordarte, yo ya te quiero olvidar. Te fuiste lejos de mí, y me olvidaste, de mi amor tú te burlaste. Yo solo pensaba en ti, pensaba en ti. Y tú ya no me querías, hoy te olvido vida mía, yo ya no quiero sufrir. Te fuiste lejos de mí, y me olvidaste, de mi amor tú te burlaste. Yo solo pensaba en ti, pensaba en ti. Y tú ya no me querías, hoy te olvido vida mía, yo ya no quiero sufrir. Eres libre de hacer lo que quieras, ya no quiero vivir más contigo. El desprecio que tú me has brindado no merece que sea ni tu amigo. En un tiempo fuiste en mi vida la ilusión de mis sueños dorados. Hoy maldigo mi suerte al mirarte porque has hecho de mí un desgraciado. En tus besos me diste veneno, me enrucaron tus ojos traidores. Yo creí que era buena y sinceramente engañaron tus falsos amores. Lo que fuiste es que en mi pobre vida no lo quiero jamás recordar. Tus traiciones me han envenenado, ya no quiero ni oírte nombrar. Quedas libre pa' que hagas tu vida y la disfrutes con el que tú quieras. Porque no eres más que una perdida y le entregas tu amor a cualquiera. En tus besos me diste veneno, me embrucaron tus ojos traidores. Yo creí que era buena y sincera, me engañaron tus falsos amores. No, no 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 no. No. Sí, especie de Se va mi vida, se va mi amor, se va mi vida, se va mi amor Vuelven las penas al corazón y la tristeza a mi canción Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Música Se va mi vida, se va mi amor, se va mi vida, se va mi amor Vuelven las penas al corazón y la tristeza a mi canción Música Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Me tuve que alejar yo no quería, no pude soportar ya no aguantaba Si yo la idolatraba noche y día jamás, jamás podía pensar Que me engañaba, hasta que descubrí que era traidora Yo tuve que aceptar mi vil fracaso, me tuve que alejar desde esa hora Pero hoy soy feliz en otros brazos Hoy disfruto de la miel y la fragancia, de otro pecho que me abrió su corazón No he pensado en el rencor ni en la venganza, ni me siento defraudado en el amor Hasta que descubrí que era traidora, yo tuve que aceptar mi vil fracaso Me tuve que alejar desde esa hora, pero hoy soy feliz en otros brazos Hoy disfruto de la miel y la fragancia, de otro pecho que me abrió su corazón No he pensado en el rencor, no he pensado en la venganza, ni me siento defraudado en el amor Hasta que descubrí que era traidora, yo tuve que aceptar mi vil fracaso Me tuve que aceptar mi vil fracaso, me tuve que alejar desde esa hora Pero hoy soy feliz en otros brazos Ya no te ocupes en darme más que con el mujer Ya no me importa tu ver, ya no me importa tu ver, si al cabo para mi la culpa es pecho Y puedo conseguirme otro querer Pa' que veas nomás pa' que te des un temor Y no me importa tu ver, ya no me importa tu ver, si al cabo para mi la culpa es pecho Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito, si que nada, que resechanga para esto del amor No creas que yo ando borracho por tu culpa mujer Ya no me importa tu ver, ya no me importa tu ver Ya no me importa tu ver, yo tomo para darme gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Pa' que lo sepas, nomas pa' que te des un temor Quiero que sepas la verdad Nunca te quise a ti, quise a tu hermano Al palenque rondaba la muerte Mientras los gallos se degollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Ya las pruebas se las había dado Era gallo de tierra caliente Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era 100% michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida Los gallos Y también las hermosas mujeres Y se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato salaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Adiós compa Jesús Espinosa Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Y Michoacán se le cocina aparte Un saludo de tus siete gallos Te aprevienes morenita Esta noche si nos vamos Cuando recen el rosario Ay, rezando los dejamos Cuando salgan a buscarse Ya verás en dónde andamos Esta noche no habrá luna Pero habrá muchas estrellas Antes de que el sol las tome Ya cruzamos esta tierra Más o menos estas horas Ya pisamos otras tierras Vas a ver, vas a ver Que en mis brazos Te sentirás como nunca en la vida Y hasta el amor Por quien tanto sufriste Ya lo verás Que también se te olvida Tus hermanos y tus padres Van a darse a su enojada Pero pronto se les pasa Cuando ya se vean casada Y aunque nunca me han querido Y aunque nunca me han querido Ya dirán que te ores nada Y vas a ver, vas a ver Que en mis brazos Te sentirás como nunca en la vida Y hasta el amor Por quien tanto sufriste Ya lo verás Que también se te olvida Duele saber de ti Amor, amor, qué malo eres Quién iba a imaginar que una mentira Tuviera cabida en un madrigal Me duele saber de ti Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto En mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Me duele saber quién soy Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Por haber querido tanto En mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Me duele saber quién soy Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Amor Eras un jarrito nuevo Donde hacía mi rico atole Pero veo que ya no sirve Ni para cocer pozole Eras un jarrito nuevo Donde hacía mi rico caldo Pero de tanta manera Que sin nada está quedando Eras un jarrito nuevo Que aguantaba llamaradas Hoy no aguantas ni una hornilla Con las brazas apagadas De las partes que brillabas Hoy están despostilladas Eras la rodonda Donde hacía Rico caldo de lechuga Pero yo ya ni te ocupo Porque me la dejas cruda Eres carro donde hacía Canerita con piquete Como tú ya no calientas La ropa Ponerme cuete Eras un jarrito nuevo Eras un jarrito nuevo Que aguantaba llamaradas Hoy no aguantas ni una hornilla Con las brazas apagadas De las partes que brillabas Hoy están despostilladas Hecho en México El pariente Nació en Estados Unidos 10, 30, 79 Fecha en que nació Benito Hijo de buen Gallo El pollo Tenía que salir Gallito Tenía que ser de guerrero De allá de Tlacotepe Su padre Abel Figueroa Está muy orgulloso De él También de todos Sus hijos Romaldó Figueroa 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 Traer los mejores carros Figueroa Era su grande ilusión Figueroa Desde los 17 años Figueroa Trabajo en la construcción Figueroa Pero no le vio futuro Y cambio de profesión Y un saludo Para toda mi gente De la sierra Primo Y arriba Pilo de caballos Tlacotepe Puro pa' adelante Sabía que no sería fácil Poder realizar Sus sueños Por eso empezó a vender Lo que a muchos Quita el sueño Ahora Greñas Es el jefe Y de un gran negocio El dueño Porque trabaja derecho Sus negocios No se acaban Sus vicios Son las mujeres Los gallos Y la jugada Siempre le gusta Lo bueno Y no regular La enfada Con su sombrero De astilla Y en una expedición Negra También un Crashler 300 Para pasear A sus nenas Y si alguien Quiere hacer Business En Dalas Busquen Algreñas ¿Qué pasa? No se acaban Lo bueno Y si alguien 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 Quiere hacer Lo bueno Y si alguien Quiere hacer que antes lo fui, me recuerdas corazón, corazoncito, si en un tiempo me ausenté, otra vez ya estoy aquí, recordando tu amorcito, si alguien ya se atravesó, y ha tratado de pisar también mi sombra, que lo entienda de una vez, que es tu amor, lo mando yo, su presencia aquí me estorba, a eso vengo pedacito de mi sol, para entregarte toditito el corazón, para que veas que yo soy el mero mero, y en donde quiera come a mi chicharrón. Por eso ando por aquí, para ver que gato pegue el primer salto, pues que salte de una vez, y no trate de espantar, que estoy curado de espanto. Aquí traigo mi alazán, el caballo que siempre ha sido mi amigo, A tus órdenes, esta linda de mi corazón, si te quieres ir conmigo, a eso vengo pedacito de mi sol, para entregarte toditito el corazón, para que veas que yo soy el mero mero, y en donde quiera come a mi chicharrón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.